¿Qué te han hecho corazón? Que ya no tienes amor ¿Qué te han hecho corazón? Que ya no sientes dolor Ya no tienes sentimientos O ya no tienes pasión Sangra sin dolor tu herida ¿Qué te han hecho corazón? Te dejaron sin tus sueños Sin esperanza y sin fe Ya no tienes quien te quiera Ya no tienes a quien querer Se elevaron tus anhelos Hoy ya no tienes placer Está muriendo de a poco Ya no sé qué puedo hacer Solo Dios podrá curar Esa herida que es mortal Pídele y verás muy pronto Tus penas te harán olvidar Verás qué lindo es vivir Verás qué lindo es soñar Tan solo por un mal pago No puedes dejar de amar Ya no llores niña mía Y muy pronto encontrarás Quien te dé amor sincero Quien te ame de verdad Olvida tu sufrimiento Olvida tu sufrimiento Ya no mires hacia atrás Por solo un desengaño No debes dejar de amar Y por solo un desengaño Fermi Si dijiste que me amabas tiernamente flor divina Y que nunca pensarías en dejarme dulce amor Porque hoy tan de repente me abandonas sin motivo Despreciando mi cariño, destrozándome en dolor Aunque siempre niña hermosa la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé que tu alma traicionera A mi vida si le dieras un castigo tan cruel Es por eso mis estrofas son testigos, sueños santos Ven adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa muchachita En mi tumba no te vayas a llorar Falso dolor Y si yo muero primero, oh mi hermosa muchachita En las tardes silenciosas de mi zona de recuerdos Ya no encuentro ni un consuelo en mi triste soledad Y pensar que ayer no más fuiste reina de mi ansias Hoy truncaste mi esperanza con tu pérfida maldad Es por eso mis estrofas son testigos, sueños santos Ven adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa muchachita En mi tumba no te vayas a llorar Falso dolor Falso dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Humildemente Hoy queremos homenajear A un amigo gollano Machazo imposible de igualar Más cuando toma una villa Le gusta zapatear Para vos Alberto Espíndola Y metele un sapo No, 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 no Pa%, sin ti no, 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 no lo theirいたち class, man he etwas après her is fine, car, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A tu lado, que feliz sería una realidad No me dejes solo, la noche está oscura La luna se ha ido, levántate ya Abre tu ventana, dame esa alegría Que esta vida mía ya no sufra más Si tengo la dicha de que tú me quieras Tendrás para siempre un amor leal Música Quiero que mi anhelo sea realidad Por eso hoy canto al pie de tu reja No aumente mis penas y despierta ya Mi corazón sufre y se desespera Pensando que a otro tú puedas querer No hay en el mundo otro amor tan puro Como el que te ofrezco Divina Mujer No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro No hay en el mundo otro amor tan puro Cada vez que te veo yo te digo cosas Al pasar alegre por ese lugar Se ve que te gusta lo que te propongo Y espero contigo pueda disfrutar Si eso sucediera muy feliz sería Con un amor puro yo te pagaré Si hasta sería la madre del hijo Que desde hace tiempo contigo soñé Tu esbelta figura que acaricia el viento Recorre tu cuerpo Recorre tu cuerpo hasta más allá Dios quiera Dios quiera que un día Contigo soñé Contigo soñé Contigo soñé Y si hasta ya Tú saca la madre del hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!